Hay pa' todas las muchachonas por ahí, algo romanticón Suena y dice, márquenle compadre Virgilio Dame permiso para entrar en tu corazón Y deja ver si es posible conquistar tu amor Porque me gustas bastante, hazme ese favor No me aprovecho de tu situación Sé que has sufrido bastante en cosas del amor Seja tu llanto, mi vida, te enseñaré mejor Supera tu situación, comprando tu gran dolor Aquí no sirve de nada, lloran la piel se marchó Y que nunca valoró, te lo dice tu admirador Porque me muero por ti, si no estás junto a mí Eres la estrella divina, la que me hace feliz Necesito más de ti Solo te quiero decir Me estoy muriendo por ti Estoy muriendo por ti, chiquita Los nuevos maravillos No me aprovecho de tu situación Sé que has sufrido bastante en cosas del amor Sé que has sufrido bastante en cosas del amor Sé que has sufrido bastante en cosas del amor Sé que has tu llanto, mi vida, te enseñaré mejor Supera tu situación, mi vida, te enseñaré mejor Supera tu situación, comprendo tu gran dolor Necesito más de ti, chiquita Solo te quiero decir Me estoy muriendo por ti Quedó 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 Quedó